Ya está con nosotros el maestro Jorge Abelino Solís, coordinador de la CEGAU. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido, chao. Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, mi querido Ricardo. Y bueno, pues básicamente comentarles que tuvimos el concurso entre Carlos, nuestra querida rectora, y tuvimos un gran jurado. Hubo más de 200 participantes, prácticamente 200 participantes en diferentes géneros musicales. Y bueno, estuvieron 12 finalistas, de los cuales prácticamente todos se llevaron premio, ya que nuestra querida rectora, por supuesto, siempre está impulsando el arte de la cultura. Y en este caso, a ellos, como gran talento, independientemente de su premio, nuestra querida rectora les otorgó una pequeña beca, que es una beca artística y cultural, mi querido Becha. ¿Cómo ves? No, maravilloso. Lo estuvimos ahí siguiendo el concurso, pero además estuvieron aquí algunos de los ganadores. Qué importante es acompañar sus vidas académicas con esta formación artística que los dota de sensibilidad, pero también de disciplina. Estuvimos charlando con cada uno de los chicos, las chicas. Pues es un momento que sí que transforma su vida, y esto gracias a la perspectiva de nuestra rectora, al trabajo tuyo, al de todos los universitarios. Importantísimo este evento, Jorge. Sí, mi querido Richard. Fíjate que es un evento que ya nos habían pedido ya en diferentes ocasiones. Ya lo hemos tenido básicamente en el área de la salud, y ahí obviamente ha sido un exitazo. Pero en este caso, lo que me comentaba la doctora, es que es parte del complemento de las actividades académicas, esas actividades extracurriculares. Y esto va a generar que los chavos no nada más se ocupen en el desarrollo intelectual, sino también en el desarrollo del talento. Así como lo hicimos con la Marching Band, que tenemos ya muchos integrantes que ya desfilaron, que muchos de ellos tienen también una beca artística y cultural, tenemos otros espacios y otras áreas donde, por ejemplo, Color Guard, o como le llamamos banderas, o algunos otros chicos en temas de ciencia y tecnología que están impulsados, apoyados. En este caso, entre canto siempre ha sido, o más bien, la música, hay chavos que son cantautores, que tienen de verdad un gran talento, y independientemente de sus estudios, pues la doctora Lili ha decidido que se les diera una beca, impulsando el gran talento que tienen, para que también la universidad sea un semillero de estos talentos. No nada más que desarrolle en la parte intelectual, sino también el talento en la parte cultural, porque bien lo decía, yo soy vicerectora de la institución de la cultura, y muy bien los entiende, muy bien los comprendo, y a la parte de esto, me pide que en los eventos que tengamos, vayamos impulsando a estos talentos. Entonces, hay que decirles que platicando con los chicos que también estuviste ahí, acompañándonos con TVGUAP, son jóvenes de educación media superior y superior, por supuesto, vinieron de complejos regionales, y varios de ellos ya tienen historia, ya tienen una voz educada, algunos lo hacen amateur, pero con un gran talento. Y parte de este gran desarrollo de la universidad es alejarlos de las adicciones e impulsarlos al arte, a la cultura, a la academia, mi querido Richard. Sí, y es una parte, digamos, característica del ser universitario, universitaria, ¿no? Tener, sí, esta calidad académica, pero por otro lado, tener una formación artística, cultural, pues queda siempre una perspectiva distinta de las cosas, ¿no? Y creo que estos chicos, estas chicas, pues tendrán una vida profesional y una vida así a los 360 grados, donde el deporte, la cultura, la perspectiva académica tienen un lugar importante. Y bueno, pues ahí están las semillas, Jorge, ¿no? Y pronto veremos los árboles. Con estos comentarios que me has hecho, yo quiero hacer una acotación. A la parte que, bueno, por supuesto, hemos estado trabajando con la rectora en estar pendientes de los complejos regionales. Apenas hice un recorrido, por ejemplo, en el nororiental, ahí estuve con el doctor Sergio Díaz y están, ahorita, por supuesto, estamos en interperiodo, pero no dejan de trabajar tanto los académicos como no académicos, por supuesto, las autoridades, y están renovando espacios, están limpiando, están pintando, ya estamos comenzando a verlo de la tercera etapa de los bebederos, que es en los complejos regionales. Son muy necesarios, estamos en épocas de sequía, pero bueno, es una necesidad, así que nosotros estamos trabajando fuertemente para eso. La doctora nos ha pedido que ya agosto sea el deadline para que queden los bebederos, estamos trabajando en eso. Y bueno, también parte de estas peticiones, todo lo que sucedía en Ciudad Universitaria, cuando hubo la necesidad de que veníamos de pandemia, y algunos chicos con la necesidad de un entrada más formado, ellos fueron parte de la idea creadora del pabellón, y nuestra querida rectora les dio la oportunidad de darles un espacio seguro, que no tenga una universidad, que no se dé ningún espacio, porque hay un reglamento de ingreso, permanencia, de ingresos de los estudiantes, y no existe en otro lugar. Bueno, aquí se les dio ese espacio de tolerancia, ese espacio de seguridad, la rectora los apoyó, y ahí creo que ha sido un semillero, precisamente de estas alternativas dentro de la institución. Y lo termino diciendo, apenas me buscó un joven, y me dijo, maestro, yo nada más vengo a darles las gracias, yo quiero dedicarle a la rectora de mi parte, porque sin el pabellón no hubiera podido terminar mis estudios. Yo tenía que trabajar, ya no me alcanzaban los horarios, tengo que mantener a la familia, y no, ya es lo básico, y gracias al pabellón, terminé mis estudios, por favor, que le regresen a la doctora, y aparte de esto, ya voy a emprender un nuevo negocio. Ya terminé, ya estoy en mi servicio, y estoy afuera. Entonces, es parte del deber universitario, el parte del ser universitario, sea de estas oportunidades, y sobre todo con el estilo de nuestra querida rectora, que quien también ha impulsado el CAETO, pronto estaremos en otra universidad, que nos ha pedido, básicamente, poder darle seguimiento y acompañamiento para el tema del CAETO, mi querido Richard. Maravilloso, pues yo te tengo una anécdota, vamos a robarle un minutito a Roberto Quintero, que viene después, pero sí te lo quiero platicar, porque el fin de semana, el día viernes, estuvimos en la Expo Café, fuimos ahí a hacer un breve reportaje, y nos encontramos con un chico, estudiante de medicina, que tenía un stand de café, ahí, él fue el que me reconoció, nos saludamos, y me dijo, este café yo lo empecé a vender en el pabellón, y ahora ya tengo mi marca, ahora ya estoy en la Expo Café con su papá. Fue una historia muy padre, muy padre, y es lo que comentas, ¿no? Finalmente se siembra, se abren las puertas, y bueno, pues ahí va creciendo una pequeña empresa, una forma de, ahí lo estamos viendo al aire, a Daniel, estudiante de medicina, y que estuvo ahí representando ya su marca junto con su papá, don Victorino, es la marca de la Sierra Norte de Puebla. Pues muy buenas noticias ahí, ¿no, Jorge? Así es, mi querido Richard, pues ha sido un arrejo por la oportunidad de que nos damos nosotros en actividades universitarias, y bueno, pues yo les quiero que sigan a la Coordinación General de Atención a los universitarios, al CAETO, tenemos muchas más actividades, pero después les iremos contando, pero la universidad da la base en la oportunidad con este estilo urbanista cercano que tiene nuestra querida rectora. Maravilloso. Jorge, te mando un gran abrazo, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, mi querido Richard, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la voz del maestro Jorge Abelino.